Los medios, en este caso creo que La Nación y otros medios han dado a conocer esta noticia. Todos sabemos que Jorge Milton Capitanich ha sido convocado, citado a prestar declaración indagatoria en la causa por el GIRSU, el digamos que es lo que es fondos destinados a las plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. La verdad que no conozco muy en detalle sus declaraciones. Ahora bien, en función de esto es que supuestamente se estaría citando aproximadamente 29 intendentes de El Chaco, más de 100 intendentes de todo el país, lo cual seguramente es a fin de poder conocer cuál fue el destino de estos fondos. En el caso de Castelli, como la mayoría de los municipios de El Chaco, en los cuales Chipolini Chipolini de Zaspeña también está en la misma situación, quien recibió 8 millones de pesos, nosotros hemos recibido 3 millones y medio, con lo cual hemos realizado las obras correspondientes para lo cual vino, es decir, hemos cumplido con todo, inclusive hemos rendido como corresponde. O sea que no tenemos ningún inconveniente de ir a prestar declaración y a contar qué es lo que hemos hecho, tal es así que pueden ver, tanto en las propagandas televisivas como también el resto de propaganda que hemos hecho, de que la planta de tratamiento de Juan José Castelli funciona. Y hemos vendido ya en varias oportunidades, desde lo que es el vidrio, desde lo que es el cartón, el plástico, todo lo que se recicla. Así que la verdad que tenemos la tranquilidad de saber que hemos hecho las cosas como corresponde, se han destinado los fondos tal cual se había solicitado. Me parece que si quieren investigar no hay problema porque nosotros tenemos todo para mostrarles y aquellos que por ahí opinan diciendo que quieren ver, bueno, el municipio es un organismo público, toda la documentación que tenemos es pública y el que quiera ver en qué se cató la puede ver porque acá está toda la documentación en lo que se invirtió, en lo que respecta a los 3 millones y medio de pesos que han venido justamente para lo que es el Girsu. Todo es mediático, como últimamente está ocurriendo, pero de cualquier manera vamos a esperar las citaciones y en función de eso podemos decir que efectivamente estamos citados a declarar.